Frank Adler le comunica a su sobrina Mary que debe prepararse para ir a la escuela y le comenta que le está haciendo un desayuno especial. Mary se muestra reacia y plantea excusas como quién cuidará de su gato monocular Fred, pero Frank le asegura que Fred estará bien. Ella pregunta qué tiene especial ese desayuno y Frank simplemente le muestra una caja de cereal Kellogg para su consternación. La despide en la parada del autobús, donde Mary procede a ir a la escuela por primera vez. Roberta, vecina de Frank, lo sigue de vuelta a su casa. Ella expresa su preocupación acerca de Mary asistiendo a la escuela y la posibilidad de que algo le pueda pasar. Frank parece nervioso, pero no habla. Más tarde, Mary está en la escuela y se nota que preferiría estar en cualquier lugar menos ahí. Su maestra Bonnie deambula por la clase haciendo a los niños problemas matemáticos simples. Mary la mira a ella y al resto de la clase con desdén, ya que piensa que las preguntas de Bonnie son simples por demás. La maestra entonces comienza a preguntarle a Mary preguntas comparativamente complejas. Mary la responde con facilidad. A medida que las preguntas se vuelven más difíciles, particularmente al llegar a la multiplicación, Mary duda un poco, lo que Bonnie toma como su señal para continuar con la clase. Después de unos momentos de silencio, Mary responde a la pregunta de multiplicación correctamente. Bonnie toma la calculadora para comprobar que sea correcta. Perpleja, comienza a sospechar que Mary no es una niña normal. Más tarde, la directora, la señorita Davis, es presentada a lo de primer grado. La clase la trata con respeto, pero Mary se comporta bastante casual y termina gritando a ellas que llamen a Frank y decirle que la saque de ahí. Más tarde, Frank aparece para recoger a Mary y Bonnie solicita una palabra con él. Ella trata de hacerle notar que Mary no es una niña ordinaria. Frank la saluda y le contesta que Mary usó el método Jacob Trachenberg para calcular así las preguntas de matemáticas que Bonnie hizo en la clase. Bonnie refuta que Mary solo tiene 7 años, a lo que Frank responde que aprendió él mismo el método cuando tenía 8, lo que significa que no es gran cosa. Bonnie más tarde busca el método Jacob Trachenberg impresionada, pero aún así dubitativa. Mientras Frank trabaja en un barco, Mary se disculpa con él por su comportamiento y pregunta si pueden tomar el barco para una prueba de manejo. Pasan tiempo juntos en la playa conversando sobre diferentes cosas y ante la pregunta de ella, Frank le asegura a Mary que su madre querría que ella hiciera amigos. Mary lleva a Fred a la escuela y lo muestra entusiasmada con sus compañeros de clase. Ella les cuenta que tiene un solo ojo y los niños se preguntan cómo sucedió. Mary responde diciendo que no sabe nada de eso porque lo encontró así en la basura y en cierto modo lo rescató. Bonnie se acerca más a Mary y mientras sus compañeros resuelven unos ejercicios, ella le da tarea adicional, sabiendo que terminaría su trabajo más rápido que la mayoría de los otros. Mary le sonríe a Bonnie y ella le devuelve la sonrisa cariñosamente. Bonnie busca más sobre la familia Adler, primero analizando los detalles de Frank Adler, pero su búsqueda no arroja ningún resultado fructífero. Termina leyendo sobre la hermana de Frank, Diane Adler. Diane era una niña prodigio, excelente en matemáticas. Un profesor del MIT, Seymour Shackland, la llama excepcional, diciendo que tiene una mente exquisita, una mente que podría ayudar al mundo. Bonnie continúa leyendo y descubre que Diane terminó su vida a los 27 años, dejando atrás a una hija llamada Mary con su hermano Frank. Bonnie aparece para encontrarse con Frank en un bar local. Frank se abre a ella, le cuenta cómo llegaba tarde a una cita cuando Diane se presentó sin previo aviso en la casa con su bebé Mary. Le dijo a Frank que necesitaba hablar con él, pero él la despidió asegurándole escucharla cuando regrese de su cita. Esa noche, cuando vuelve, encuentra a Mary en el sofá y a Diane en el piso del baño. Aunque no es enteramente su culpa, él todavía piensa que debería haberlo sabido. Bonnie pregunta por otros miembros de la familia. Frank responde que el padre biológico de Mary abandonó a Diane y que su madre es muy estricta, una mujer intransigente británica hasta la médula, que dio la espalda a Diane cuando quedó embarazada. En la siguiente escena, Mary está en el autobús de la escuela. Uno de sus compañeros de clase sube, sosteniendo un proyecto bien hecho. Se siente preocupada al principio, pensando que su proyecto no es lo suficientemente bueno. El niño está tratando de abrirse camino cuando otro de 12 años lo intimida, haciendo tropezar al niño y rompe su trabajo. El matón, junto con el resto de los niños, se ríe y se burla de él, pero Mary les grita pidiéndole que se detengan. El matón la desafía y Mary lo golpea en la cara con un libro. Frank entra más tarde a la escuela de Mary, pasando por el matón, que está sangrando por la nariz. Él inmediatamente revisa a Mary asegurándose de que esté bien. La directora Davis espeta a Frank entender que no está permitido golpear a la gente. Frank le dice que se asegurará de que Mary lo entienda, pero él insiste en lo orgulloso que está de ella por enfrentarse a un matón. La directora sugiere entonces que, dado el talento de Mary, debería estudiar en la Academia Oaks para la educación de los dotados, donde puede ser educada a un nivel que coincida con sus capacidades. Y le asegura que no habría preocupaciones financieras, garantizando una beca completa para Mary. Frank rechaza la oferta, diciendo que Mary debe ser tratada como un niño normal y enviada a una escuela normal. Bonnie le pregunta si está seguro de su decisión, a lo que él dice que no sabe y se retira. Al día siguiente, Mary se disculpa con su compañero de clase por su comportamiento. Ella y el resto de la clase aplauden y, por último, remarca que el proyecto de Justin, el compañero de clase al que ella defendió, era el mejor de la clase. Frank y Mary llegan a casa y encuentran a su abuela, Evelyn, esperando en su puerta. Evelyn le trae una elegante computadora portátil con un libro sobre álgebra avanzada de Charles Zimmer. Mary le comenta con desinterés que ya lo ha leído y ahora está cubriendo ecuaciones diferenciales. Evelyn la escucha, atónita, y Frank le hace agradecerle por todos los regalos antes de despedirse de ella. Salen de la casa con Evelyn insatisfecha con Frank y las condiciones de su vida. Al día siguiente, Frank y Evelyn se reúnen para almorzar. Ella le comenta su preocupación por Mary y quiere que ella viva en un mejor ambiente, y le advierte a Frank que va a involucrar a las autoridades si es necesario. Frank contesta que Diane no querría que ella tuviese la custodia de Mary y resalta que su único interés en su nieta es por su inteligencia. Evelyn llama a la madre de Mary, Diane, débil y sutil, pero definitivamente asegura que el asunto irá a tribunales. Frank y Mary pasan el rato juntos. Ella le hace preguntas sobre Dios y la fe. Dice que tiene su propia opinión, pero que decide no comentarla porque cree que no tiene derecho a estropear su opinión. Mary menciona a Roberta y sus creencias. Él contesta que Roberta tiene fe y la quiere mucho. Él le dice que sabe que todos terminarán juntos y eso es lo que importa al final. Roberta demuestra que se preocupa profundamente por ellos, al comparecer ante el tribunal para ayudar a Frank a obtener la custodia de Mary contra Evelyn. Se vuelve claro que Evelyn planea llevar a Mary con ella a Massachusetts. Más tarde, Frank le pide a Roberta que cuide a Mary durante la noche. Roberta está de acuerdo y menciona que ella es solo una vecina y no un pariente con sanguíneo o alguien cuya opinión pueda ser valorada. Pero ella quiere mucho a Mary y está aterrada de que pueda perderla. Mary pasa la noche en la casa de Roberta, cantando con ella y pasándolo muy bien, mientras Bonnie y Frank se encuentran en el bar. Le explica que no fue ella quien filtró la información a Davis. Se acercan mientras beben y logran tener una conversación interesante. Bonnie le dice que no puede darse el lujo de tener intimidad con él, pero finalmente pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Mary busca un DVD, pero al no encontrarlo en la casa de Roberta entra en la de Frank y encuentra a Bonnie saliendo a escondidas de la habitación y se pone descarada. Luego de despedir a Bonnie, Frank habla con Mary y frustrado comenta que no puede tener su propia vida. Ella, dolida, se va llorando. Más tarde, Frank se disculpa con Mary y se reconcilian, y Roberta critica a Frank por su irresponsable comportamiento, mientras revisa su correo afuera y descubre que Mary va a pasar dos días en Boston con su abuela. Cuando Mary visita Boston con su abuela, fotos familiares, incluidas fotos de su madre y abuela cuando eran jóvenes. Mientras, en Florida, Bonnie y Frank se vuelven aún más cercanos. En el segundo día de su estancia, Evelyn lleva a Mary a la universidad y le cuenta sobre los siete problemas Millennium, donde hay una foto colgada de Grigori Pellerman, que trabajaba sobre la conjetura de Poincaré. Evelyn comenta cómo Diane también podría haber sido honrada y haber logrado tener su foto en la pared de haber terminado de resolver la ecuación Navier Stokes. Mary expresa su deseo de quizás aparecer en la pared algún día. Llegan al salón donde se encuentra el profesor Shackland, quien le entrega una ecuación difícil de resolver. Después de notar que ella no puede resolverlo durante bastante tiempo, le asegura a Evelyn que tal vez Mary no sea capaz después de todo. Evelyn sale caminando furiosa con ella, lamentando haber venido a Shackland en primer lugar. Cuando Mary le comenta que la ecuación era incorrecta y por lo tanto irresoluble. Entonces regresan a Shackland y la ecuación es corregida por Mary. Ella lo resuelve hasta el final, dejando a Shackland sintiéndose abrumado. Cuando regresan a casa, Mary le dice a Frank que, aunque Evelyn es amable, no quiere vivir con ella. Él le promete que ella no irá a ninguna parte. Por orden del juez, Mary conoce a una trabajadora social, Pat, quien le hace diferentes preguntas sobre su vida. Mary menciona ver el Ultimate Fighting y cómo recrea con Frank las peleas. Ella comenta que Frank también le prometió mantenerla cerca y le asegura a Pat que Frank es un buen hombre. Pat le pregunta por qué piensa eso, a lo que ella responde que Frank la quería desde el principio, independientemente de su inteligencia. El padre biológico de Mary es llevado ante los tribunales para expresar sus deseos de que Evelyn tenga la custodia de Mary, pero al estar en el estrado es destrozado por el abogado de Frank, quien hace notar como ni siquiera sabe el segundo nombre de su hija. Frank gana esta ronda en la corte, por lo que él acompaña a su madre al coche. Ella comenta que no le gusta estar en desacuerdo con él y Frank afirma que siempre ha estado en desacuerdo. Mary se encierra y llora histéricamente porque su padre no vino a verla mientras estaba en la ciudad, por lo que Frank conduce al hospital con Mary y Roberta. Esperan juntos el nacimiento de un niño. Frank le comenta cómo su nacimiento fue igual con todos extasiados. Ante su pregunta, él confiesa que fue él quien rompió la noticia del nacimiento de Mary a todos, y Mary celebra felizmente con las familias en el hospital el resto de la madrugada. Más tarde, cuando Evelyn testifica en la corte, el abogado de Frank y Evelyn entablan una acalorada discusión con respecto a todo lo que Diane nunca se le permitió hacer, reduciendo su vida al estudio de las matemáticas. Ella nunca practicó deportes ni vivió una vida normal. El abogado de Frank menciona a Paul Riva, el primer amor de Diane, con quien a los 17 años se escapó a un lugar en Bermond para esquiar. Él antagoniza a Evelyn por presentar a una demanda en su contra, presentar cargo de secuestro y hacer que Diane se sintiera angustiada, al punto de intentar quitarse su vida en 1999. Evelyn insiste en que no fue nada grave y que hizo todo lo posible por ser una buena madre para Diane. Luego, Frank testifica y comenta que es un trabajador autónomo, repara barcos. El abogado de Evelyn plantea preocupaciones sobre la salud, la educación y la vida de Mary. Frank insiste en que quiere que ella viva como una niña normal. El abogado también menciona cómo Mary agredió al niño acosador en la escuela, y cómo él una vez agredió a un hombre. Frank explica que fue en defensa propia contra un borracho en un bar, y admite haber pasado una noche en la cárcel a causa de ese incidente. Más tarde esa noche, el abogado de Frank, quien piensa que perderán, sugiere entregar temporalmente a Mary a una familia de acogida, y cuando cumpla los 12 años, podrá tomar una decisión en la corte con respecto a su situación de vida. La familia adoptiva reside en Tampa, dejando la posibilidad a Frank de visitarla fácilmente, ya que ha estado solo a 30 minutos de distancia. Evelyn obtendría derechos de visita también. Al sentirse sin opciones, envía a Mary a vivir a Tampa. Ella no se lo toma con calma, llora y le ruega a Frank que no la deje sola, recordándole que le prometió que no la iba a dejar. Roberta y Frank lamentan la ausencia de Mary y se acompañan en el dolor. Más tarde, Frank le dice a Bonnie que pensó en entregar a Mary a los servicios infantiles muchas veces, pero nunca podía dejarla ir. Se culpa a sí mismo por lo sucedido e intenta visitar a Mary, pero el padre adoptivo le comenta que ella no quiere verlo. Frank, con el corazón roto, es consolado por Roberta. A los días siguientes, Bonnie toma un cartel de mascotas adoptables con la foto de Fred en él. Ella se lo envía a Frank, que maneja frenéticamente hacia servicios para animales y logra salvar a Fred junto a otros dos gatos. Cae en la cuenta que Evelyn es quien puso a Fred en adopción en primer lugar, por lo que Frank y Roberta se apresuran a visitar a Mary y lograr recuperarla. Cuando Frank le muestra a Evelyn los documentos que prueban que Diane resolvió la ecuación Navier Strokes, él le afirma a Evelyn que Diane quería que esto se publicara después de su muerte, haciendo notar el profundo desdén que Diane sentía por Evelyn, su madre. Frank así negocia que Evelyn defiende la resolución de Diane, lo que llevará años, y él se quede con Mary. Frank y Mary terminan reconciliándose y están más que felices de estar juntos mientras se marcha con Roberta. Evelyn mira las notas de su hija fallecida y las manchas de lágrimas, mientras llama al MIT y se pone en contacto con Shackland. En la siguiente escena vemos a Mary asistir a la universidad, después de la cual Frank la recoge. Conversan animadamente en el coche sobre un libro que Frank lee sobre la existencia. Ella bromea con él al respecto y Frank la deja en el parque donde se reúne con otras niñas exploradoras y juega con ellas alegremente. Y Frank sonríe cálidamente en la distancia a Bonnie. Esta bella película, aunque ficticia, nos ilumina con respecto a la difícil vida de aquellos dotados con una inteligencia mayor al promedio. Es común que quienes gozan de tales dones se frustren con las personas a menudo y no sepan cómo relacionarse o no comprendan las normas sociales de comportamiento. Es vital para ellos el estímulo constante, por lo que al no obtenerlo pueden volverse uraños y agresivos. Al final de la película, felizmente, Mary logra tener un balance entre ambos aspectos de la vida, honrando bellamente los deseos de su madre, pero explayándose en el potencial de su inteligencia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, tengo un montón de videos parecidos en el canal, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.